y ya están en carrera 1200 atletas participando en esta gran carrera número 1048 y según me informa ya llegó en la quinta posición bueno están dando las instrucciones porque dentro de breve momento comenzará esta gran carrera 5k donde están los atletas de puerto rico desde que aborra puerto rico auspiciada por la cooperativa de ahorro y crédito de esta gran carrera 5k amigos son diez años ya 188 años hace dos años en primer lugar de 40 44 años pero vamos a que bueno y de que pueblo nos visita de san lorenzo puerto rico bueno le deseo éxito gracias al atleta representando a san lorenzo puerto rico bueno amigos continuamos transmitiendo directamente tengo una dama por aquí hola saludos como está usted que bueno que puede comentar de esta gran carrera 5k que bueno y de que pueblo nos visita san germán puerto rico hasta está cerquita y tiene el número 652 verdad que sí que bueno esperamos que lleguen las primeras verdad igual que la otra amiga y el amigo lo importante es participar y competir y pasarla bien porque hay un lema que dice ser humilde en la victoria y orgulloso en la derrota que se preocupa por el deporte de su querido pueblo de caboró puerto rico emilio unas palabras una palabrita para nuestra gente que nos ven por youtube aquí estamos porque yo soy un cooperativo delegado de la cooperativa muchos años y compartiendo con la gente buena de todos los pueblos de puerto rico hay bonito pero ya estamos aquí compartiendo y le damos gracias a la junta de directores ya por el staff de la cooperativa de cabo rojo por realizar este evento todos los años y gracias a mí y éxito en tu cajera gracias maní gran servidor líder máximo de cabo rojo y amigos de mister majero digra dios bueno amigos ya da inicio a esta gran carrera cientos y cientos de atletas dicen presente en la gran carrera 5k auspiciado por la cooperativa de ahorro y crédito de nuestro querido pueblo de cabo rojo puerto rico como son cinco kilómetros se dice carrera 5k si hubiera sido 42 kilómetros entonces le decían maratón 42 k y si hubiera sido medio maratón le decían 21 k que significa la mitad de 42 k pero si es de 21 kilómetros o menos entonces se menciona el nombre de carrera 5k en nosotros se encuentra ese gran líder máximo que representa la ciudad de cabo rojo en olavia alcalde o el morales vincovich saludo al señor alcalde que puede comentar de esta gran actividad deportiva es una actividad de la cooperativa de cabo rojo que es a beneficio de nuestro amigo manu galanza que sufrió un accidente en meses pasados y ha sido todo un éxito el récord de participación en este ventrano 900 atletas y hoy tenemos 1200 corredores de diferentes partes de la isla más de 200 cabos rojeños y varios equipos como el de luxuri cardio que se han dado cita aquí así que felicitamos a la mitad de directores de la cooperativa a sus empleados a su presidente morales por esta gran obra y por esta gran gestión deportiva que la realizan una o dos veces al año gracias señor alcalde por ese mensaje y lo felicito a usted porque usted es un gran alcalde que se preocupa por la cultura y por el deporte de nuestra querida ciudad de cabo rojo puerto rico gracias y bendiciones alcalde eso bueno amigos ya podemos ver esa gran multitud de atletas que están en sus posiciones para dar inicio a esta gran carrera 5k auspiciado por la cooperativa de ahorro y crédito de nuestra querida ciudad de cabo rojo puerto rico y este que le habla a su amigo de siempre mister marrero y continuamos gracias según me informan se suscribieron más de 1200 atletas que nos visitan de todos los pueblos de mi lindo puerto rico y ya están en carrera 1200 atletas participando en esta gran carrera 5k auspiciado por la cooperativa de ahorro y crédito de cabo rojo puerto rico 1200 atletas que provienen de todas las partes de mi lindo puerto rico ahí van en carrera unos delante y otros atrás unos primeros y otros después carrera 5k y siguen y siguen corriendo más de 1200 atletas participando en la carrera 5k auspiciado por la cooperativa de ahorro y crédito de cabo rojo puerto rico y continuamos y y ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenemos un jibarito que está participando en la carrera. Ahí lo tenemos representando al Boricua de los años 1920-1940. Bueno amigos, por ahí viene el primer atleta ocupando el primer lugar. Llega el atleta con el número 201, segundo lugar. Segundo lugar. Llega el tercer atleta, tercera posición con el número 731, tercer lugar. Cuarto lugar, cuarto lugar. Bueno, bueno amigos, ya llega el atleta número 895, quinto lugar. Quinto lugar. El atleta número 572, sexto lugar. Sexto lugar. El atleta número 966, séptimo lugar. El atleta número 957, primer lugar. Bueno, continúan llegando los atletas. ¡Vamos! ¡Vamos! Unos delante y otros atrás. Por ahí viene la segunda fémina, 825, número 825, segundo lugar de la fémina. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuerte el aplauso a la campeona! ¡Fuerte el aplauso a la campeona! ¡La campeona que llegó en primer lugar! ¡Gracias por ver el video! ¡Categoría femina! ¡Saludos como está usted! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah, que bueno! ¡Enseña si el sobrecito es el gran premio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!